Gobernador del Estado entregó en Atlixco 500 bicicletas a alumnos de escasos recursos y buen promedio académico. La colonia Altavista sufre de falta de alumbrado público sobre Barranca del Muerto desde Boulevard Rafael Moreno Valle. Asimismo, contaminación y delincuencia. A análisis la cuenta pública del segundo y tercer año de gestión de Eleazar Pérez Sánchez, afirma la diputada local Miriam Galindo. Con miras a prevenir riesgos, Protección Civil comenzó supervisión de balnearios de la zona. Esto y más en Nueve Noticias.